Mi día a día entrenando es de lunes a viernes cuando no tenemos competición obviamente todas las mañanas hacemos hora hora y media de físico y hora y media dos horas de pádel. Pues para mí es lo más importante dentro de la preparación física la velocidad de reacción para mí hay que tener mucha velocidad porque la jugadora cada vez cada día tienen mucho más reflejo son mucho más rápida pero para mí yo creo que la velocidad de reacción y la fuerza en las piernas obviamente y eso te da la velocidad. Lo que más me gusta entrenar en el gimnasio pues piernas y glúteos.